Para ti abuela, y así dice Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Voy a empezar rectificando mis errores Tú te fuiste y me dejaste mil dolores en el pecho Sé que no fuiste perfecta y lo asumo Pero mi alegría se fue con las horas que aún consumo Pensaré en la muerte, quisiera verte Maldita sea mi suerte El saber que la distancia es tan fuerte Y no, aún no soporto toda esa carga encima Estoy tan solo y apartado en la cima En donde un minuto de silencio se hizo eterno Converso contigo mediante ese cuaderno Maldito sea el invierno y en calor aún siento frío Cuando miro tu retrato siento un escalofrío Me invade la nostalgia y me aparto Cuando tus leyes se rompen Dime acaso no notas que estoy tan harto De pensar diferente y estar de polo a polo Me hace falta, juro que me siento solo Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Un día más, un mes más, un año más Pasa tan veloz el tiempo Pero pensar que no estás Me cuesta tanto aceptarlo Aunque ahora no tengo siete Ya tengo quince y ves El tiempo solamente sirve Para pensar muy bien las cosas El tiempo no lo cura todo Como curar una fractura dolorosa Si no soy el único afectado Te llevase contigo La única testigo de lo que me ha pasado Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Como escribirte una carta mirando al cielo Como decirte que mueves todo mi suelo Como decirte que quisiera traerte a la vida Para que tú me digas que está bien o mal Si el andar por el camino que ahora ando es peligroso Si los problemas se solucionará muy pronto porque no los gozo Quiero terminar con esa penuria Ten piedad, quítame toda esa furia Gracias por ver el video